Nos encontramos aquí con doña Marta nuevamente. Y a tía Susi nos va a explicar por qué motivo estamos aquí. Así nuevamente estamos visitando ya doña Martita. A esta hora de la tarde. Por motivo que venimos a dejar una ayuda gracias a doña Anita García. Ella vio el video de doña Martita, vio la necesidad de ella, ¿verdad? Y Dios le tocó el corazón a ella y por eso es que envió una ayuda. Entonces le damos gracias a Dios porque Dios le tocó el corazón a ella Anita. Y estamos muy agradecidos que aquí estamos las cuatro reunidas con el hogar de doña Martita. Te adores. En esta tarde ya me está agarrando un poquito el sueño porque el sol está bien fuerte, fuerte. Y agradecemos a Dios porque estamos aquí con mala Martita. Y ya la encontramos sin novedad, gracias a Dios. Estaba malita pero ahorita ya está recuperadita, ¿verdad, hermana Martita? Sí. Imagínale. Estamos dando gracias a Dios por eso. Hermana Anita, que Dios la bendiga. Porque usted se recordó de hermana Martita. Y yo sé que mala Martita tiene mucha necesidad y por eso lo cito lindo, le tocó el corazón a usted. Que Dios bendiga a su familia de una manera muy, muy especial en esta tarde tan preciosa. Esperamos que les agraden los videos que estamos haciendo porque dirán ya no sale ahí con mala Martita. Pero no somos nosotros, es el Todopoderoso que toca los corazones para que ella le llegue su ayuda. Sí. Por eso es que venimos otra vez con mala Martita y que todo sea de bendición y de su sagrado. Sí. Pues aquí gracias a Dios. Reunidas las cuatro aquí en el hogar de doña Martita. Que Dios bendiga a la hermana sustentora que le mandó su ayuda. Que Dios le multiplique todo lo que ella hace para los ancianos. Que bendiga a su familia, a sus hijos. Que bendiga sus pasos, su trabajo. Que Dios bendiga a su familia. Le agradecemos mucho de todo corazón y que Dios la guarde. Este, doña, doña Anita. Yo le voy a dar el dinero en efectivo a doña Martita porque ella tiene necesidades en su casita. El otro día venimos, le venimos a dejar la lámina. Entonces, ella tiene que pagarle a un muchacho o a dos para que le arranque sus postes y le hagan bien hechecita su cocina. Porque ya le trajimos los horcones y más lámina para que hagan bien hechecita su cocina. Entonces, más por eso, dije yo, mejor hay que llevar el dinerito en efectivo a doña Martita. Y por eso es que le voy a dar el dinero a ella. ¿A doña Martita? Nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Siete, setecientos setenta y uno envió ella. Ahorita le voy a dar. ¿Aquí está, tía Doris? Sí, tía. Aquí está doña Martita. A ver. Setecientos cincuenta. Ajá. Setecientos. Pero, ¿aunque sale? Bueno. Aquí está. Vale. Así doña, doña Anita, usted va a ver que la ayuda se le entregó a doña Martita, que fueron setecientos setenta y uno que usted envió. Así le agradezco de todo corazón. De todo corazón, porque Dios le tocó el corazón a ella. Y así le entregué a la ayuda a doña Martita, porque ella tiene necesidades en su casa y le agradecemos de todo corazón y ya lo entregamos. ¿Alguna palabra, a doña Martita? Pues, ahora en esta hermosa tarde. Yo le agradezco, muchísimas gracias, hermana, por todo lo que ha hecho en mi persona. La verdad, como han visto mis hermanitas que están aquí, pues, ellos me conocen, no solo ellos, sino que me conocen todos los vecinos y todos los demás personas de este parcelamiento caballo blanco. Entonces, ellos conocen que yo no cuento con un hijo varón. Todos mis varones se me murieron. Dios me regaló seis hijos, tres mujeres y tres varones. Y los tres varones se me murieron. Uno se me agonó en el río, otros dos se murieron por enfermedad, que no se pudieron curarse. Ahora mi cabello sale con tres mujeres. Entonces, las dos mujeres están aparte. Ellos están en sus hogares. Pero sí están también, están descasos de sus economías. Sí, las pues, no tienen. Y como para hacer estos trabajos se necesita hombres. Hombres. Ajá. Entonces, ahorita ellos están aparte, ¿verdad? Entonces, ahora yo estoy más que todo y soy sola aquí, como ya tres años que había fallecido mi esposo. Entonces, me ha quedado sola. Entonces, ahorita cuento con mi nieto aquí, pero él no se basta solo. Ustedes saben que con un leño nada más metemos en el juego no tiene esa capacidad, ¿verdad?, de la fuerza. Entonces, quiere manos, quiere bastantes hombres para que trabajen, para que bien a paso del barato hay que abrir hoyos. Otros que ya se están preparando la madera para echarlo ahí. Entonces, ya cuando van a subir la lámina, otros agajos están subiendo y el que está arriba va a estar clavando. Entonces, necesito mano. Entonces, todo eso se paga. Ajá. Le agradezco, que yo sé que mi padre de los ciegos le tocó el corazón a usted, hermanita. Yo le agradezco muchísimas gracias y Dios la va a bendecir. Dios le va a multiplicar todo de lo que está haciendo. Ajá. Entonces, aquí tengo mucho que hacer. Tengo que hacer también baño y ese también se va a pagar. Ajá. Y esos baños se hacen de cinco varas. Y ya las varas lo cobran la gente a cien la vara de escarbado de la tierra, pues. Y lo pienso hacer de cinco varas. Porque ya la que está ahí ya casi ya se va llenando. Entonces, no se va a poder esperar que se llene mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me afecta más que todo. Me pongo a pensar un montón, ¿verdad? Que hasta dolor de cabeza me da de pensar. Ajá. Y incluso que, incluso que mi agua, pues, está muy lejos. Cuesta la jalada. Me duele la mano para estar jalando con la manila. Sí, cuesta hondo. Tiene 22 varas, ¿sí? Y entonces, ya se me cuesta jalar. Ajá. Entonces, como la de usted sabe, la pobreza, ¿verdad? No tenemos cómo ni comprar alguna bomba para sacar el agua. Pero, ay, ay, no se puede. Porque somos pobrecitos, lo tenemos que creer. Apenas conseguimos lo del diario. Así es. Entonces, eso es. Está usted ahorita que me mandó esa ayudita, ¿verdad? Yo le agradezco. Muchísimas gracias por todo. ¿Sí? Yo le agradezco. Y Dios, que lo bendiga grandemente a toda su familia. Y que Dios lo guarde, los protege donde está. Y lo va a multiplicar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el que da con una mano lo va a recibir con dos. Así es. Ajá. Entonces, yo creo que nuestro G está seguro a eso, ¿verdad? Ajá. Pues, yo le agradezco. Muchísimas gracias. Esas son mis palabras. Y, pues, muchísimas gracias yo le agradezco. Que el Señor la bendiga, pues. Y que le dé vida, que le dé salud. Y así Dios, que los guarde, ¿verdad? Gracias, pues, hermana, por todo. Yo le agradezco. Yo no le voy a pagar lo que Dios va a recibir. Así es. Muchísimas gracias. Muy bien, doña Martita. Gracias. Tía Doris va a hacer una oración para agradecerle a doña Anita. Sí, ya sé cómo estamos, Santa Vita. Sí, ya está muy bien. Muy mala Martita, vamos a orar. Nos cansamos desde allá, venimos caminando. Sí, sí, sí. Con esta puerta. ¿De este gran sol? Muchos horas. Señor, en esta hora, Padre, le damos gracias, muchas gracias, mi rey. Por esta herida, por el aire que nos ventila, por el aire que respiramos, por tu presencia recibida, Señor, en este momento, Padre. Gracias por la vida, hermana Martita, por la vida de su familia. Que tú bendigas a Carlitos, que tiene fiebre, Señor. Que tú reprendas ese mal, Señor. Que tú pases tu mano de poder, tu mano de sanidad en ese cuerpo, Padre bendito. Tú lo vas a sanar, tú lo vas a cuidar, Padre. Retires todo mal y esa medicina que está aplicándose, sea eficaz a la enfermedad, Señor amado. Te ruego, Padre santo, que tú seas con Carlitos, Padre. Tú seas tu mano Martita, con toda su familia. Bendigas a esta hermana, que es Manalita, que mandó la ayuda para la hermana Martita, Señor. Bendiga a su familia, bendiga a su esposo, su negocio, su trabajo. Yo no sé en qué clase de ingresos tiene Manalita, Señor, pero bendísela de una manera grande, grande, Padre. Tú eres el dueño del oro y la plata, Padre Celestial. Tú eres el que toca los corazones, Padre. Tú eres la persona indicada que nos da las fuerzas, Padre, para poder darle a los necesitados, Padre Santo. Bendígala, Señor. Dios ayuda a la ayuda, Padre, en donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Al ver el video, ella pueda ver que si entregamos su dinero a Manalita, Señor. Gracias que nos des esa sinceridad delante de ti, Padre. Porque tú sabrás cómo recompensarnos, Padre bendito, nuestros pasos. Nuestra familia, tú las bendigas, Padre. Tú guardas a todos, Padre bendito. A los suscriptores, Padre, que nos ven, que nos ayudan, que nos apoyan. De eso te agradas, Padre, y recompénsales a ellos lo que han hecho por nosotros, Padre Santo. Oh, precioso Dios, grande eres, Padre. Grande es tu fidelidad, mi Dios, para tus hijos, Padre. Te pido, Padre Santo, que así como nos trajiste, a que así nos lleves con bendición, Padre. Muchas gracias te damos por este día, Señor, por nuestros alimentos, Padre. Muchas gracias por esa paz que hay en nuestro corazón. Por aquellos que tienen, Padre, enfermedades. Que tu mano santa, tu mano poderosa sean ellos, Padre. Aquellos que tienen una aflicción, Padre. Aquellos que tienen una gran necesidad de algo. Súplele las necesidades, Padre celestial. Bendigas a todos, a todos, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias a tu hijo, gracias Espíritu Santo, gracias papá y querido. Mira, hasta el gatil se le queda viendo a mi mamita. ¿Cómo se llama? Se llama Mincho. ¿Mincho? Ay, ¿mincho? El machito. Ya la filo central para fin, así, miento. Pues aquí, gracias a Dios, estamos aquí, verdad. Ya entregamos la ayuda que mandó la hermana Amita. Y Dios bendiga a cada suscriptor. Que Dios la bendiga. Y gracias. Otro día nos miramos. Trac, 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 trac.